Grupo Nájera presenta Enfoque informativo ¿Qué le da color a este cuadro? Mi papá Mi mamá Mi hermanito Y yo No hay mejor regalo que la sonrisa De un niño En este mes de abril Enfoque informativo Felicita a todos los niños ¡Feliz año del niño! El Ayuntamiento de Chilpancingo informa Próximamente Chilpancingo Estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo Y es indispensable contar con una red De distribución adecuada Para recibir y contener la fuerza De una mayor cantidad de líquido Es por ello que los trabajos de sustitución De redes de agua potable En la ciudad continuarán Ya que la mayor parte de la tubería actual Está deteriorada, obstruida o rota Sabemos de las molestias que esto genera Pero te recordamos que se trata de acciones Indispensables para llevar más agua a tu colonia Por tu comprensión Muchas gracias Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital que queremos En estos momentos iniciamos Enfoque informativo Enfoque informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Se cumplen 72 horas de paro De los policías municipales Aquí en Acapulco Hasta el momento Se encuentran estancadas Las negociaciones Suspenden labores Trabajadores del sindicato independiente Del ayuntamiento de Chilpancingo Están pidiendo el 50% de incremento a su salario Visita de manera sorpresiva Rosario Robles Berlanga Secretario de Desarrollo Social Federal La comunidad de Papanoa Para verificar los daños causados por el sismo Al menos 30 mil familias De las comunidades más pobres de Guerrero Han sido víctimas de 7 cajas fraudulentas Denuncia la abogada Denny Guzmán Toledo Se rebasan expectativas en esta semana Llegan más de 436 mil turistas Al Triángulo del Sol Y arranca ya La Semana de Pascua Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos En esta tarde Tarde calurosa Tarde soleada Tarde de una temperatura De playa Súper agradable Sobre todo para mis amigos Y amigas que se encuentran visitando Cualquier punto de este hermoso estado de Guerrero De verdad felicidades Por decidir pasar sus vacaciones Vacaciones de Semana Santa Hasta que ha concluido Pero ha arrancado ya Pues la semana de Pascua En donde afortunadamente También Por lo que se ve Por lo que se siente También se romperán expectativas En cuanto al turismo Que nos visite Señoras, señores Totalmente en vivo Agradecido con Dios Y con la vida Y con usted Que nos acompaña En 89.7 FM También a usted Que nos acompaña En el 1400 de AM Y a usted Que nos ve Y nos sigue Vía televisión online En enfoqueinformativo.mx Bienvenidos Y bienvenidas A esta su casa Vamos a compartir Esta hora de información Pero no puedo dejar pasar La oportunidad Para recomendarle Ya adquirió Su edición de hoy De enfoque informativo Guerrero diario De este lunes 21 de abril Puede hacerlo Lo encuentra aún En los puestos de revista Pues más importantes De este puerto de Acapulco La de 8 Van 72 horas de paro De policías en Acapulco En un momento más Tendremos un enlace Desde la propia Secretaría de Protección Y Vialidad Con mi compañero Eduardo Laredo También le tendremos Un enlace Con el propio Secretario de Seguridad Pública Municipal Con Alfredo Álvarez En fin Un noticiero muy completo Para usted Y también le recomiendo Desde luego El cartón que elabora Mi compañero Nacho Hernández Que puede usted disfrutar En enfoqueinformativo.mx Está dedicado Pues a ese gran maestro De maestros Colombiano Mexicano Que se ha ido Gabriel García Márquez Y que por cierto Hoy pues su resto Están dándole un homenaje En el Palacio de Bellas Artes En la Ciudad de México Y es precisamente Titulado por mi compañero Dos mil catorce años De soledad Todo esto En pues obviamente Un gran reconocimiento A Gabriel García Márquez Uno de los Pues escritores Más prolíficos De América Latina Y que vive en México O vivió en México Muchos años Y que en fin Ahí está Ahí está toda su historia Vamos a irnos Señoras y señores Directamente A la información local Enfoque local Bueno El pasado jueves Aquí en el estudio De enfoque informativo Los señores policías Que se encuentran Pues de paro De brazos caídos En este ayuntamiento De Acapulco Exigiendo aumento salarial Exigiendo Se han reconocido Sus derechos Como el propio seguro De vida En fin Seguro social Pues nos hicieron llegar Pues un documento En donde nos plantean Con varias firmas Las exigencias De lo que estos policías Municipales Por derecho Por derecho Pues creen que les Corresponde Luego de que han entregado Este pliego petitorio Le adelanto Están pidiendo Un aumento salarial Del 20% La propia reactivación Del seguro de vida Entre otros 8 puntos Poco más de 600 policías Han decidido Suspender actividades Desde el pasado viernes Esto lo dio a conocer José Alberto Solís Franco El expresidente De esta asociación De policías Municipales En Acapulco Pues estamos Esperando Algún asaltamiento Con la autoridad municipal Para Pues tratar De trabar Esta situación Laboral Porque es totalmente Laboral Aquí nos están pidiendo Situaciones fuera De lo común Estamos pidiendo Que se respete Los derechos humanos De los compañeros Y los derechos laborales Que están plasmados En reglamentos Y leyes Mencionó Que uno de los puntos Importantes De la reactivación Es el precisamente Del seguro Del seguro de vida No tienen esos policías Seguro de vida Que nos diga El señor alcalde Que no tiene 60 millones de pesos Para pagar el seguro de vida De los policías Pasaría a la calle Asegurados ¿Verdad? Con una confianza De trabajar Y si te pasa algo Pues que la familia No quede desprotegida Yo creo que hay que Buscar los mecanismos Las soluciones Al problema Porque Pues Él representa El ayuntamiento Y lo adquirió Con esas situaciones Pues a la mejor Económicas Que sabemos Que las han mencionado Desde que él llegó Pero no Tiene por qué Pagar el policía Ese detalle Económico Y que nuestras familias Cuando caigamos En servicio Pues queden En Algarete Esas son las Las principales Prestaciones Las peticiones De los compañeros Dijo que hasta el momento Las negociaciones Pues se encuentran Estancadas No había un acercamiento Por parte De la autoridad municipal Pues están estancadas Están entancadas Ahorita no ha habido Nada Le decía ahí Al compañero de prensa Que leí hoy En el periódico Que posiblemente Hoy tengamos Una entrevista Con él Que él la menciona ¿No? No se ha acercado Gobernación Nada de eso Y seguimos Seguimos ¿Para estancadas entonces? Sí, sí Porque no se ha acercado Nadie para acá ¿Acciones para? No pues Brazos caídos Brazos caídos Y en orden Aquí hay dos cosas Bien importantes Que quiero resaltar Ustedes constantan Que los compañeros Están en orden Están desarmados Hoy también decirles Que ya Hoy las patrullas Que salían A hacer su rondín De vigilancia Que eran dos por sector Dejaron de cubrir Porque ya no hay gasolina Se cerró la gasolina Ya no hubo gasolina Para los compañeros Sigue trabajando Bomberos Y protección civil En todas áreas Finalmente Le tengo a usted También sobre este punto La opinión del arzobispo Carlos Garfias Él dijo que corresponde A la propia autoridad Competente Dar respuesta puntual A este conflicto Del que por cierto Pues la verdad Es que no quiso opinar Espero que puedan encontrar El camino del diálogo Oportuno Y que No se prolongue Pues este paro Sino que realmente Se puedan generar Las condiciones Para que el municipio Cumpla con La responsabilidad Que tiene De dar seguridad A la sociedad Son temas Que a mí No me toca Juzgar Ni interpretar Yo creo que hay Instancias correspondientes Para que se Pueda Hacer Esos juicios O sea Ahí Quienes tienen que proceder Son las autoridades A los que les toca Yo creo que Ellos Estarán en su derecho De presentar Sus demandas La autoridad Estará en su derecho De ver si Son válidas O no válidas Y tendrá que hacerse El diálogo Correspondiente Entre las instancias De ellos mismos Bueno pues ahí tiene usted Insisto Esto que Empezó desde el viernes Pasado Este documento Nos hicieron llegar A nosotros De manera personal A este estudio El día jueves Que estábamos al aire Y bueno pues Señoras y señores Vamos a la propia Secretaría De seguridad pública Municipal De Acapulco Ahí se encuentra Mi compañero Eduardo Laredo Quien le tiene a usted Pues lo último De lo último Sobre este conflicto Más adelante Intentaremos comunicarnos Con el propio Secretario de seguridad Público Con Alfredo Álvarez Valenzuela Para ver En qué situación Queda Pero por lo pronto Eduardo Laredo Mi compañero Ya en la línea Eduardo Muy buenas tardes Al contrario Buenas tardes Buenas tardes A ti Y a nuestros amigos De Enfoque Informativo Héctor pues Efectivamente Para comentarte Dentro de estos Priegos petitorios Que entregaron Los policías Al presidente Municipal de Acapulco Luis Walton Aburto Están El ocho puntos Son Diez puntos Quiero decirte Uno de ellos Es el incremento Del veinte por ciento Retroactivo A el mes De enero También Hablan de una Póliza vigente Del seguro de vida Por la cantidad De un millón Doscientos mil Pesos Dentro de esto El tercer punto Es que no se sanciona Ningún elemento Comandante Removiendo lo de su Cargo o comisión Sin causa legal Justificada Respetando su garantía O derecho de audiencia De igual manera Cumplir o girar Instrucciones correspondientes Para que se pague La prima vacacional Y dentro de los otros Puntos Héctor está Precisamente La inclusión De los trabajadores De la Secretaría Al seguro social Y liberarlos Del buro de crédito Porque dicen Que ya han pagado Sus adeudos Que se le descontaron Puntualmente Cada quincena Y que el ayuntamiento No cubrió De igual manera Piden que las direcciones Jefaturas Departamentos O áreas De la Secretaría De Seguridad Pública Se ocupen Por personal De la propia Secretaría Y bueno Héctor También Una petición Es que se otorgue Al elemento De la Secretaría Una participación Del cincuenta por ciento Sobre la cantidad Que paguen por multa O infracción Los infractores Y esto Héctor Porque mencionan ellos Que de esta manera Pudiera Pues de alguna forma Combatirse la corrupción Hoy por la mañana Platicamos Héctor Con el presidente Municipal de Acapulco Sobre este paro De policías Y esto es lo que menciona Bueno La situación De los policías Nosotros estuvimos Platicando con ellos Tuvimos una reunión De cuatro o cinco horas Presentaron un pliego Petitorio Y la verdad De las cosas En la mayoría De lo que presentaron Accedimos Y nosotros Quedamos a revisar Posteriormente Se hizo la minuta Y cuando salieron Después regresaron Que no Querían nada De eso A cambio De que se fuera El secretario Y la realidad Nosotros estamos Invitándolos A que regresen A trabajar Estamos abiertos Al diálogo Y hemos cumplido Las peticiones Que ellos pidieron Y en otras Quedamos De que se iba a hacer Una mesa de trabajo Para darle solución Una de las que no Les pudimos dar solución Pero ellos aceptaron Que platicaríamos Posteriormente Era la que querían El 20% De aumento El 20% De aumento El ayuntamiento Bueno pues no tiene La capacidad económica Para poder dar ese aumento Pues ahí está Este cambio radical Que dieron precisamente Sus peticiones Los policías Según lo expresa El propio presidente municipal Quien agregó insistentemente En que este día Habrá una reunión Importante de seguridad Aunque no mencionó Ni lugar Ni con quien será Esa reunión Hoy tenemos una reunión Importante Yo Eso lo comuniqué Al ciudadano gobernador Y lo comuniqué Al ciudadano gobernador Y hemos tenido El apoyo De la policía Estatal De la policía federal Del ejército Y de la marina Oye No hay motivo Para que sigan El paro No la verdad No hay motivo Porque lo que ellos piden Bueno El pliego petitorio De alguna manera Llegamos a un acuerdo ¿Y de los policías Que se ve el gobernador Bueno Se tomarán Hoy Todavía los invitamos A que regresen A trabajar Y en la tarde Tendremos una reunión Muy importante Para ver Que medidas Se van a tomar En caso contrario De que continúen Con sus Bueno Si en caso contrario Entonces Se aplicará la ley Y hoy en la tarde Veremos Cuál será la aplicación ¿Y de los policías Que intervenga el gobernador Bueno Yo creo que La decisión De que intervenga El gobernador Es la primera Autoridad del estado Y si él considera Que lo reciba Adelante La primera Autoridad municipal Que ha habido Tendrán que tomar Medidas importantes Advirtiendo Que se aplicará La ley A quienes la infligan La realidad De las cosas Nosotros hemos sido Conciliadores En ese sentido Pero hoy La tolerancia Tendrá un término ¿Cuál será el término? Bueno Nosotros Tenemos una decisión En la tarde Tenemos una reunión Muy importante En donde Se tomarán Las decisiones Yo creo que Por supuesto Que debe aplicarse La ley Nadie puede estar Por encima De la ley Y bueno Héctor Pues ya las primeras Situaciones Que están generando Félix Contreras Quien es policía Preventiva Auxiliar Mencionó que Al menos 40 empresas Están desprotegidas Porque ellos Los trabajadores Los policías auxiliares Están imposibilitados Para trasladarse Con su armamento Y con sus unidades De la secretaría A las diferentes empresas Que no estamos Abandonando Estamos ofreciendo Disculpas Por no haber llegado Puntual a los servicios No tenemos Como transportarnos A causa De que no nos Suministraron gasolina Los empresarios Ahorita están llamando Incluso algunos Han estado llamando De que no hay problema Está bien Ellos comprenden Ahorita aquí En el movimiento Estamos por causa De eso Hay como unos 200 compañeros ¿De cuántos? Pero en el total Somos 630 elementos Ahorita tenemos Hasta ahorita El reporte De unas 40 Unas 40 Mañana se le va a hacer Otro parte informativo Al presidente Para que tenga conocimiento Y no después diga Que abandonamos No, no estamos abandonando Y no podemos mandar A un hombre armado Para que después No haya motivo Que andan asaltando Nomás quiere motivo Ese es el motivo Para orillarnos A hacer eso Explicó Héctor También dirigentes Recorrido por aquella zona Invito al presidente Municipal Que recorra De la zona De la periferia Para que se dé cuenta Que no nada más Los industriales De la masa Y la tortilla Están cerrando O siendo afectados Las misceláneas Están siendo cerradas Ahorita Y varios negocios De la zona De la periferia De Acapulco Nosotros Le pedimos Al presidente Municipal Al secretario De seguridad Pública Que si no pueden Darle solución A este problema Que renuncien No vamos a estar Pagando Las consecuencias Nosotros Los empresarios Que estamos Generando empleo En la secretaría Han colocado Ya tres mantas Donde están Los protestantes Los inconformes Pues ya manifestando La salida De el secretario De seguridad Pública Municipal Alfredo Álvarez Valenzuela Pues son parte De los problemas Que está viviendo El ayuntamiento Héctor En este caso Desde el pasado viernes Eduardo Nada más Para puntualizarle A ver Lo que yo le entendí Al alcalde De Acapulco Luis Walton Es que en las Pláticas Ya literalmente Se les había dado Pues solución A las demandas Que hacían estos policías Se fueron supuestamente De la reunión Convencidos Contentos Y de repente Regresan y dicen No aceptamos Nada de esto Lo que queremos Es que se vaya El secretario de seguridad Alfredo Álvarez Valenzuela Así es Héctor Me menciona Que al recibir El pliego petitorio Hubo una reunión Solamente con el alcalde Y en esa reunión Se tomaron precisamente Los acuerdos Algunos puntos Se negoció Pues que no era suficiente El 20% De aumento Para que se pudiera Otorgar por parte Del ayuntamiento Y que en los demás puntos Pues se tomaron acuerdos Y se iban a ir negociando Paulatinamente Sin embargo Cuando pues el alcalde Pensaba que esto Ya estaba resuelto Se fue la comitiva Negociadora Y regresaron Posteriormente Porque consultaron Con las bases Y no estuvieron de acuerdo Y canjearon Todo lo que habían pedido En el pliego petitorio Por simplemente La remoción De el secretario De seguridad pública Caray Pues sí que está raro Está extraño Este movimiento Porque por un lado Pues les dicen Va lo que nos están pidiendo No a todo Pero por lo menos A la mayoría Se van contentos Y ahora resulta Que regresan Y dicen No, siempre no Lo que queremos es esto En fin Ahí está una triste realidad De lo que está viviendo En estos momentos En Acapulco El que pida la destitución Del secretario De seguridad pública La verdad De Acapulco No es nuevo Desde el mismo día Que llega y toma protesta Pues lo reciben Pues lo reciben mal Lo reciben mal Y han intentado 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 Y hasta este momento Pues ahí se mantiene En un momento más Tendremos un enlace Con él Para platicar Y ver pues De qué se trata Todo esto Pero por lo pronto La pregunta del millón Y que obviamente Se deberá hacer Toda la ciudadanía De Acapulco Se supone Que tenemos Un síndico De nombre Napoleón Astudillo Que precisamente Su sindicatura Es pues ligada A lo que son Los intereses De seguridad De Acapulco De él no se sabe nada Ni participa Ni opina Ni existe Más que cobra Nada más ¿No? Héctor Quiero comentarte Respecto a este tema Que cuando las cosas Están Están bien Hemos tratado De contactar Al síndico De gobernación Napoleón Astudillo Martínez Sin embargo Es muy complicado Lograr una comunicación Con él El número De teléfono Que tenemos Siempre lo contesta Su secretario Ignacio Astudillo Quien nos menciona Que está en alguna reunión Etcétera Y que nos va a regresar La llamada Pero en este momento En que se estalló Este paro Pues definitivamente No lo encontramos Ni por debajo De las piedras Yo creo que es más fácil Héctor Encontrar Pues alguna comunicación Con el presidente De la república O tal vez Quiero comentarte Que hasta Con Barack Obama Pero difícilmente Lo podremos hacer Con Napoleón Astudillo Menos Menos En estos momentos Es un personaje Que prácticamente Pues ha pasado de noche Por el ayuntamiento Héctor Porque cuando tiene Que dar la cara Él debe estar aquí En primera instancia Para informar Que es lo que sucede Ser de alguna manera El enlace Entre la corporación Policiaca Y el propio ayuntamiento Pero bueno Nada de esto Está sucediendo Héctor Al menos Él debiera tener Información precisa Veraz y oportuna Para darla a conocer A los medios Pues lo buscamos Pero no lo encontramos Héctor Lamentable Lamentable La pues obviamente Participación De este señor Que cobra como síndico De nombre Napoleón Astudillo Y que efectivamente No en este paro De policías Que debiera estar Por lo menos ahí Sacando la cara Ante los medios O ante los propios policías O ante el propio Presidente municipal No En todo lo que tenga Que ver su sindicatura La verdad No se le conoce Trabajo alguno Más que lo único Que se sabe Es que este señor Quiere seguir comprando Pues ahora ¿Qué será? Alguna diputación local ¿Quién sabe? El chiste es que Allí está De estos personajes Que con su lana Han comprado este puesto Y el puesto Lo ocupan únicamente Para cobrar Sus quincenas Puntualmente Pero de su trabajo De su desempeño Nada Qué pena Y qué vergüenza Reprobado totalmente Este personaje Napoleón Astudillo Insisto De nombre Napoleón Astudillo Que le insisto Cobra como síndico Pero de síndico No tiene absolutamente Nada Es una vergüenza Qué pena Bueno Tengo entendido Que ha habido Una protesta Pues ajena A este paro De policías Hoy en el ayuntamiento Eduardo Así es Héctor Integrantes de Antorcha Campesina Se presentaron En el ayuntamiento Para protestar Ellos lo han venido Haciendo paulatinamente No es la primera vez Han pedido recursos Han metido Pues solicitudes Y etcétera En varias administraciones Y la respuesta Pues es la misma Héctor No encuentran solución Por esta razón De nueva cuenta Tomaron Pues el ayuntamiento Esta mañana Se presentaron en él Pusieron sus sonidos Etcétera Y empezaron a lanzar Consignas Para que les solucionen Pues inmediatamente Personal de gobernación Los trasladó A la sala de Cabildo Con la promesa De que ahí Iban a ser atendidos Vamos a escuchar Lo que nos dice José Juan Bautista Hernández Quien es el presidente De esta asociación En el estado de Guerrero Antorcha Campesina Y sobre sus peticiones De esta mañana Nosotros lo hacemos Así con esta energía Y con esta exigencia Pues porque nos enteramos Diariamente Que hay muchos recursos Pues para apoyar A los más humildes De Guerrero Para mejorar Sus viviendas Para que salgan adelante Y no sufran Las inclemencias Del tiempo Pues Así de una manera Muy Difícil Complicada Y bueno Pues le repito Nosotros hemos estado Gestionando esto Ya desde hace rato Y no encontramos Respuesta Y por eso Venimos urgentemente A manifestarnos Y enérgicamente El día de hoy Esa fue la promesa De que iban a ser atendidos Pero él mismo decía Que no tenía la certeza De alguna solución Por lo que Podrían radicalizar Sus protestas En los días Que vienen Héctor Si no van encontrando Solución a sus demandas Bueno Bueno nosotros Saliendo de aquí Pues haremos nuestro Tenemos de por sí Antorcha El movimiento antorchista A nivel nacional Y a nivel local Y precisamente Hoy que estamos cumpliendo 40 años Hemos ensayado ya Todo un protocolo De ir elevando Nuestra exigencia Nuestra protesta Perdón En la medida En que las cosas Se complican Y bueno Yo espero Que estas cosas Que son muy sencillas Que es algo Verdaderamente Una Necesario Y otra cosa Que no vale mucho ¿Verdad? Pudiera resolverse Sin necesidad De utilizar Pues todo Lo que nosotros Sabemos hacer Precisamente Para eso Ya son expertos Dice En este tipo De movimientos Y que podrían hacer Precisamente Una muestra En este ayuntamiento De Acapulco Si no les solucionan Sus problemas Héctor Pues esta es la información Una semana Un poquito complicada En lo que a la Seguridad Se refiere Y bueno Pues una situación Más de protesta Pidiendo servicios Al ayuntamiento En esta ocasión Muy bien Eduardo Pues como siempre Muy completo tu reporte Gracias Buenas tardes Buenas tardes Héctor Eduardo Laredo Mi compañero Desde la Secretaría De Protección y Vialidad En un momento más Vamos a enlazar Al secretario Estamos en eso Para que pues obviamente Podamos platicar Pues yo espero De que es la La realidad De lo que está pasando En este paro De policías Que bueno pues Si llama mucho La atención Es una realidad Vamos a ir a una pausa No se vaya Está usted en Enfoque informativo Mire Un noticiero de verdad No de cafecitos Estás escuchando a Héctor ¿Qué le da color A este cuadro? Mi papá Mi mamá Mi hermanito Y yo No hay mejor regalo No hay mejor regalo Que la sonrisa De un niño En este mes de abril Enfoque informativo Felicita a todos los niños Feliz día del niño Aviso importante La Comisión Especial De Ediles De Chilpancingo Recomienda a todos Aquellos Que pretendan Adquirir un predio O lote En supuestos Fraccionamientos De desarrollo En el municipio Acudan antes A las oficinas De la Subsecretaría De Desarrollo Urbano Recursos Naturales Y Ecología Municipal Ubicada en el segundo piso Del ayuntamiento A verificar Si dicho fraccionamiento Se encuentra autorizado Legalmente Si el dueño Del predio O lote En cuestión Ha acreditado Debidamente su propiedad Y cuenta con la factibilidad Del uso del suelo habitacional Así como con la factibilidad De introducción De los servicios Y lotificación De predios Conforme al reglamento De fraccionamientos De terrenos De los municipios Del estado de Guerrero Cuide su patrimonio No adquiera problemas Juntos por la capital Que queremos Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que sigue usted Con nosotros En Enfoque Informativo La Razón de la Noticia Bueno, tengo ya en la línea Y valoro mucho Que tome la llamada Al secretario De Seguridad Pública Municipal de Acapulco Alfredo Álvarez Valenzuela Secretario Qué gusto saludarte Héctor, buenas tardes ¿Cómo estás? Un saludo a pie Pues quisiéramos Secretario Me llama mucho la atención Lo que acabo de escuchar De lo último Que ha dicho El alcalde de Acapulco Luis Walton De que al inicio De este Pues de este paro De policías Tienen una reunión En donde literalmente Se les da Pues O se palomea Los puntos Que quieren Estos policías Se van Contentos Pero de repente Regresan y dicen ¿Sabe qué? Siempre no queremos esto Queremos la renuncia Al secretario Alfredo Álvarez Valenzuela ¿Por qué secretario? ¿Por qué tanto Hacia su persona Como secretario? ¿Cuál es la realidad De todo esto? Pues mira Yo siento que es la cuestión De la disciplina El orden que quiero establecer En la Secretaría Son cuestiones Trato de arreglar Que precisamente Haya honor Haya lealtad Haya principios En los policías No les estoy permitiendo Muchas situaciones Que antes se cometían Entonces yo pienso Que este es un descontento Generalizado Por lo que No estoy permitiendo Que los policías Hagan su voluntad Sino que nos apeguemos A derecho Nos apeguemos A cuidar la ciudadanía Cumplir con nuestra función Como servidores públicos Porque Te digo Como acertadamente Me lo comentaste Nos reunimos Con estos Este grupo de paristas Platicamos Analizamos Sus propuestas Se les dio Una solución favorable Y se se dieron De la reunión Y regresan Dicen No, ya siempre no Ahora lo que nos interesa Es la renuncia del secretario Entonces esto no es un juego La seguridad no es un juego Estamos trabajando Estamos escuchándolo Les dimos su tiempo Les dimos sus espacios Escuchamos sus demandas Se les dio una solución Y Luego la cambian Entonces ya es una cuestión Que trae otros tintes Otras cuestiones En las cuales Ellos no van a aceptar La cuestión de la disciplina Del orden Y pues Porque todo lo que me demandan Está comprobado Que no es cierto Que estamos haciendo Cuestiones en trabajo Para el mejoramiento De sus condiciones Yo promoví los de seguro Les hice un comedor digno Para que no estuvieran comiendo En la calle Estoy mejorando las instalaciones Estamos creando Una academia de policía Y creamos El sistema Para adelgazamiento Del personal Hicimos las cuestiones De zumba Hicimos cuestiones de academia O sea Todo está en beneficio De ellos Entonces yo no sé Cuál es su molestia Si las puertas Siempre han estado dentro Bueno Secretario Pues obviamente Te estamos escuchando Pero a ver Hasta donde tenemos entendido Desde el mismo día Que tú llegas Tomas protesta Pues al grupo Pues digamos Disidente La policía Pues como que no Les cayó muy bien Que tú llegaras Es algo personal Como tú dices Había desorden O había Pues hasta cierto punto Hacían lo que querían Y hoy con tu llegada Ya no Te has Reunido a platicarte Con ellos Cuál es el tipo De orden Que estás metiendo En la policía Porque se nota Algo personal Yo te comento Ellos Hace una semana Me hicieron un desayuno Hicieron un desayuno Ahí en la secretaría Y me invitaron Me aplaudieron Me dijeron Que era el mejor secretario Que habían tenido Que esa asociación No hubiera tenido razón Si ellos hubieran tenido Secretarios como yo Me hicieron su amigo Yo les di Esta credibilidad Los invité A que no tenían Que ir a sesionar Fuera de la secretaría Los invité A que sesionaran Dentro de la secretaría Les invité A que me invitaran A sus sesiones Nos saludamos de mano Todavía el jueves El jueves Este Solís Subió a mi oficina Platicó conmigo Amablemente Aclaramos los puntos Me dijo que no Que la protesta No iba a hacer más Que ya estaba Todo arreglado Y te digo Se hizo la reunión Y cambiaron la versión Ya son otros intereses Ya son otras cuestiones Y yo no voy a ceder En mi cuestión de disciplina No voy a ceder En mi cuestión de orden De que el policía Tiene que tener valores El primero El primero que tenemos que pensar Es en el ciudadano No en el policía Primero porque nuestra función Es de servicio Nuestra función es de trabajo Y yo estoy diciendo Que las condiciones Cambien Cambien para bien De mis policías Te digo Yo fui promotor Del seguro social Para que ellos tuvieran Una pensión Cuando tuvieran Alguna cuestión De accidente Estamos mejorando Muchas cuestiones Su capacitación Su educación Su salud Y si así No les doy gusto Pues entonces Ya son cuestiones personales Que obedecen A otros intereses Que no lo quiero ni imaginar Pero se están sumando Organizaciones De transportistas Se están sumando Organizaciones Que yo no sé Qué tienen que hacer Con este movimiento Entonces ya me da mal Que pensar a mí Que ya es una cuestión Más que nada personal Ya no es una cuestión De trabajo Que porque nadie Me puede criticar Que yo he robado Nadie me puede criticar Que yo estoy haciendo Actos de corrupción Que inclusivamente Lo que me critican Es que soy estricto Que tengo Que pongo orden Que las cosas las hago Como debe ser En base a la ley Entonces no sé Cual sea la situación Secretario Alfredo Álvarez Valenzuela Plena temporada Vacacional Este bloqueo Este paro De brazos caídos De policías municipales ¿Cómo se está Pues ahora sí Obteniendo la seguridad De los turistas Y de los propios ciudadanos De todo Acapulco ¿Quiénes son las policías Que están interviniendo? Mira Este Inmediatamente Que nos enteramos Que no iban a trabajar Que precisamente Su paro No tenía una dirección No un orden Inmediatamente Nos reunimos Con los tres órdenes De gobierno Y por instrucciones Del presidente Walton Inmediatamente Nos coordinamos Y la policía del estado Tomó el control De la vialidad Los pudieron observar En toda la costera La policía del estado La policía del estado De tránsito Tomó el control El ejército La marina Y la policía federal Me apoyaron Con la cuestión De las colonias De mayor incidencia Y tratamos de reforzar Todos los puertos Para que precisamente El ciudadano No fuera molestado Para que el turista Pudiera disfrutar De este fin de semana Plenamente Y creo que lo logramos Creo que le entregamos Un fin de semana Limpio A la ciudadanía Un fin de semana Seguro No he dejado de trabajar No he dejado De andar recorriendo Mis policías turísticos Los cadetes Estuvieron trabajando Recuperando niños extraviados Dando seguridad En la costera Los jóvenes voluntarios Del CONALED Los jóvenes voluntarios De bachilleres Mejor ellos Estuvieron apoyándome A trabajar en la seguridad De la playa Los cadetes de la federal Todo el mundo Estuvimos en un mismo Esfuerzo conjunto Precisamente para que Esto no cayera Precisamente para que No tuviéramos Que por qué Disminuir la seguridad Si alguien no quiere trabajar Pues con permiso Pero nosotros Tenemos que seguir trabajando Nosotros tenemos que seguir Haciendo que la seguridad Se dé Secretario Alfredo Álvarez Valenzuela Hoy hablaba el propio Presidente Municipal De Acapulco De una reunión Importante de seguridad ¿Estarás en esa reunión? Claro que sí Vamos a seguir Con estas reuniones Vamos a platicar Vamos a ver Los posibles escenarios Y lo que queremos Es que los policías Tengan sus prestaciones Tengan sus áreas limpias Tengan sus cuestiones De trabajo transparentes Las puertas Están abiertas Al diálogo Yo aprovecho Para decirle a los policías Que no los engañen Que no les digan Mi disposición al diálogo Está abierta Mi disposición a arreglar Si hay algo que esté mal Lo arreglo No soy perfecto Debo tener algunos defectos Pero Y mi disposición a cambiarlos Y a mejorar sus condiciones Están pero abiertas Entonces Creo que sí Vamos a estar en estas reuniones De cooperación Precisamente por el bien de Acapulco Secretario Pues valoro mucho Que tome la llamada Algo más que quieras agregar Nada Muchas gracias Que amable Y vamos a tratar De arreglar eso Lo más pronto posible Porque la seguridad No se puede detener La seguridad No se puede detener En eso coincidimos totalmente La seguridad Para los ciudadanos Y para los turistas No se puede detener Gracias secretario Buenas tardes Gracias Alfredo Álvarez Valenzuela Secretario de Ciudad Pública Municipal En este tema En donde pues ya usted ha escuchado Las dos versiones Lo que piden Lo que buscan Estos policías Y obviamente en este momento Pues lo mismo que ha aclarado Ya el alcalde de Acapulco Luis Walton Con obviamente la voz Del propio secretario de Ciudad Pública Alfredo Álvarez Valenzuela Pero mire No solamente en Acapulco Hay problemas Vamos a la capital Del estado Chilpancingo En donde le adelanto Hoy el ayuntamiento Está pues parado Por trabajadores Que están pidiendo Es como una especie De pandemia Esto de pedir Este Pues aumento A los salarios Que arrancaron Con el tema De los señores De Pues obviamente Que tienen que ver Con la propia procuraduría Con lo de justicia Y bueno pues hoy Hoy los trabajadores De Chilpancingo Aquí en Acapulco Acuérdese que también Los sindicatos Pedían un aumento De salario Bueno pues en Chilpancingo Están pidiendo 50% Vamos con mi compañero Fernando Polanco Él se encuentra En el ayuntamiento De Chilpancingo ¿Qué está pasando Fernando? ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio Pues un colapso Tanto vial Como laboral Como tú lo comentabas Hace un momento Comentarte que Desde las 8 de la mañana Trabajadores del sindicato Independiente Del ayuntamiento Mantienen tomado Pues este Palacio Municipal En demanda Del 50% De aumento salarial Entre otras prestaciones Este paro Está afectando Prácticamente Todas las actividades Tanto administrativas Como de recaudación Comentarte Que Roberto Álvarez Quien es uno De los integrantes De este De este sindicato Comentan Que desde hace Tres meses Que entregaron El pliego Petitorio Que está En este momento No hay una Respuesta Sólida A su planteamiento Por la mañana Tuvieron una reunión Con el secretario De finanzas Jesús Manuel De los dios Y la secretaria General Guadalupe Pavia Miller Sin embargo Les comentaron Que no hay condiciones Para incrementar Este Esta solicitud Que ellos hacen Entre otras El ingreso Al seguro médico Y prestaciones Así como incremento De días De aguinaldo Debido a que hay Un déficit Financiero Sin embargo Los trabajadores Ventilaron Que el ayuntamiento Maneja dos nóminas La cincuenta Y la cincuenta y uno Y que en estas dos Nóminas Hay personas Que pactaron Acuerdos En campaña Con el presidente Municipal Mario Moreno Arcos Y que están Ganando Hasta más de cinco mil Pesos quincenales Lo que ellos plantean Es que se haga una depuración A esta nómina Y que pueda haber espacios Para que Se les pueda homologar O dar un incremento justo A los que ellos A lo que ellos demandan Porque tienen Entre quince Y dieciséis años Que no se les ha hecho justicia Escuchemos Si te parece parte De lo que comentó Respecto El gerante De este sindicato Fíjense que entramos Con el abogado Entramos a una comisión De cuatro personas Y tomamos Una situación La decisión De escucharlo La decisión De dialogarlo Más o menos El pliego peditorio No se va a cambiar En ninguna manera Se va a cambiar El pliego peditorio Se presentó El día veinticinco Y estamos pidiendo Que se respete El pliego peditorio Ellos dicen Que un número Nos dijeron El cinco por ciento Ya nos dieron El tres punto nueve Y que nos dan El uno punto uno O sea Son como ocho pesos Compañeros y compañeras Les quiero comentar Que el pliego No se va a mover Las situaciones Quiero que aguanten Quiero que sostengan Este movimiento ¿Por qué? Porque es un movimiento Público Es un movimiento sano Que se está defendiendo Y se está protegiendo Los derechos de los trabajadores Dice que no se puede Los aumentos Dice que necesita Desaparecerse Alguna nómina No, no se Lo más que desaparezcan Las cincuenta Lo más que desaparezcan Las cincuenta La que está bien grandota La que cobran Como cinco mil pesos Quincenalmente Hoy los trabajadores Que ganan dos mil pesos Dos mil Mil quinientos Mil setecientos Hoy estamos juntos Hoy estamos exigiendo A la administración Que se resolucione El pliego peditorio Vamos a aguantar Hasta No sé hasta qué horas Quiero que Consigamos unas sillitas Y nos siéntemos aquí Héctor, como ya Escuchamos a Domingo Sagrado Martínez Secretario general De este sindicato Independiente Hasta este momento Efectivamente Se mantienen Los trabajadores En las inmediaciones De la sede Del Palacio Municipal Y esperan que Alrededor de las seis De la tarde Autoridades del municipio Encabezadas por el alcalde Mario Moreno Arcos Puedan darle Una respuesta Lo que es cierto Dijeron Es que no van a permitir Que se les siga Dando largas A esta petición Que tiene tres meses Y que hay muchos Trabajadores Que están ganando A apenas mil pesos A la quincena Cuando otros Son privilegiados Y que entraron En esta administración Están ganando Por encima E incluso cuatro veces Más que ellos Lo cual dijo Pues hay una Una injusticia De parte laboral De parte del Presidente Municipal Mario Moreno Arcos En otros temas También comentarte Héctor Que pues un colapso Vial Se registró A partir de las nueve De la mañana En el centro De esta capital Esto Por vecinos De la avenida Juárez Y de la calle De las calles Quintana Roo Y Teófilo Olea y Leiva Quienes exigen El suministro De agua Para Esta Esta colonia Centro Básicamente Esta zona Donde aseguran Desde hace tres meses No hay el servicio Del suministro En algunas otras Zonas Dicen Que va de un mes Y en algunas En otros puntos Tres Tres semanas Lo cierto Es que aseguran Que ni siquiera Se han dignado Las autoridades En ir a revisar Las tuberías Lo que demandan Es que no quieren Agua en pipas Lo único que quieren Es que se restablezca El suministro De agua potable Si te parece Escuchemos Lo que comentaron Los inconformes En este bloqueo Es importantísimo Es importante Que las personas Que vienen Dizque a gobernar A cuidar Nuestros impuestos A cuidar Nuestros intereses Nada más Lo dispongan Para ellos Y que a nosotros Nos dejen A la interperie A que nos las arreglemos Como podamos No hay necesidad De esto Porque somos Personas civilizadas No hay necesidad De que estemos Tapando la calle Somos personas Con criterio Y si lo estamos Haciendo Es por la gran Necesidad Que tenemos De agua No nos dejan Otra alternativa Desafortunadamente Entonces Que no nos engañen No somos juguete De nadie Ni somos títeres De nadie Entonces ya Es suficiente El tiempo De vivir con mentiras De las autoridades Héctor Comentarte Que este bloqueo Culminó Alrededor de la una De la tarde Después de que Autoridades De la comisión De agua potable Y alcantarillero De Chilpancingo Se comprometieron A restablecer El servicio Entre las cuatro Y cinco De la tarde Para que Nuevamente Pudieran Desalojar Primero Estas vialidades Y segunda Regresaran A sus viviendas En espera De respuesta De las autoridades Quienes se comprometieron Pues a hoy mismo Dar una solución Definitiva Héctor Pues sí Fernando Ahí está Esta información De lo que vive En este momento Chilpancingo El ayuntamiento Pues ahí también Bloqueado Sin actividad Y el caso De la falta de agua Que no es nuevo En la capital Pero que obviamente Se recroduce Mucho más Pues con estos Pues digamos Situaciones anómalas Que pudieran darse Por el caso De las lluvias atípicas En Chilpancingo Fuertes este fin de semana Me tocó por ahí La del sábado Por la noche Este Que se cayó Inclusive Tengo entendido El puente Que daba paso De Chilpancingo Hacia Petaquillas ¿No Fernando? Efectivamente Héctor Como tú lo comentas Este puente Impobisado Que realizó En noviembre Del año pasado La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Pues nuevamente Fue devastado Por la corriente De la tromba Que se registró El viernes Por la noche En esta capital Y que Por la afectación También de la lluvia Registrada La noche del sábado Así como en otros puntos Donde se registraron Inundaciones Donde incluso En un punto estratégico Que es el puente De la calle Prolongación Valero Trujano Pues tuvieron que llegar Bomberos Con varias bombas A desalojar O desfogar El agua Que obstruía Y que hasta hoy Sigue obstruyendo El paso vehicular Así como Otro Otras afectaciones Que se registraron Y comentarte Que Gumaro Guerrero Integrante De la coordinadora De colonias Afectadas por Manuel Pues lamentó El retraso De las autoridades Quienes Pues aseguró Que ya los están Ya los está Alcanzando La temporada De lluvias Y es Es el momento Que aún no concluye La reparación De los daños Que dejó Manuel Esto a siete meses Básicamente Han demostrado Comentado Que muchos puntos De el encauzamiento Del río Huacapa No están concluidos Porque ni siquiera Las varillas Que van en el encementado Han sido Pues colocadas Como debe de ser Lo cual dijeron Pues es La bastante lamentable Y que hasta este momento El encauzamiento No esté conectado Al vertedor De la presa De San Rico Rico Lo cual pues Era un compromiso Que el presidente De la república Enrique Peña Nieto Hizo al presentar El plan nuevo Guerrero Así como el gobernador En una gira Que realizó El veinte de febrero Pasado Por esta zona Afectada Por la tormenta Tropical Manuel Héctor Muy bien Fernando Pues ahí está Tu reporte Gracias Buenas tardes Héctor Buenas tardes Fernando Polanco Mi compañero Desde la capital Del estado Pues sí Mire Siete meses De esta tormenta Manuel Que literalmente Devastó este estado De guerrero Y no nada más Acapulco No nada más Chirpancingo La verdad es que Le pegó Al noventa por ciento Del estado Aquí la problemática Es que se han anunciado Pues la llegada De supuestos Recursos multimillonarios O millonarios Millonarios Perdóneme la expresión De multimillonario Millonarios Para pues crear Un nuevo guerrero Y todo parece indicar Que el tiempo Se los va a comer Porque ni inician O lo que inician Lo inician muy lento Pero Vaya si usted Aquí mismo en Acapulco Ya en Chirpancingo Ha llovido muy fuerte En Acapulco Ya no tarde En que llueva también Porque ahora ya Ni siquiera Los tiempos normales De la naturaleza Que antes estábamos Acostumbrados A que fueran puntuales Ya no existen Entonces pues Ni castigo a culpables ¿Se acuerda que dijeron Vamos a castigar A los culpables Que vendieron Y que no sé qué tanto En zonas de humedales Pues ni siquiera eso Pero se habla De recursos millonarios Por cierto Estuvo la propia Secretaria de Desarrollo Social A nivel federal Rosario Robles Berlanga En la zona de la Costa Grande Tengo entendido Que estuvo en Papanoa Estuvo también En Tecpan En Petatlán también Junto con el señor De Sedatu En fin Este pues visitas Visitas Declaraciones Declaraciones Pero claro Claro Los guerrerenses Afectados No se ven Y para acabarla Pues este atípico También temblor Que se sintió fuerte Fuerte En varias zonas De Guerrero Este El pasado viernes Por la mañana Y que donde se habla De muchísimas viviendas Afectadas En este estado Pues lástima Porque si afecta A muchos ciudadanos De escasos recursos Pero tiene usted idea Lo que le sirve Por ejemplo A los políticos Este tipo de afectaciones Pues le sirve pues Para que el recurso llegue Pero para ellos En fin Vamos con nuestro compañero Memo Hernández Le tiene usted A que vino Rosario Robles Berlanga Secretaria De Desarrollo Social A nivel federal Memo Que gusto saludarte Que tal Héctor Amigos de Enfoque Informativo Comentarte que La tarde de ayer La Secretaria De Desarrollo Social Del gobierno federal Rosario Robles Realizó una visita Relámpago A la comunidad De Papanoa Para supervisar Los daños Que causó El temblor Del pasado viernes Donde solamente En cinco casas Realizó el recorrido Cuando el censo Preliminar Arroja casi 300 viviendas Dañadas De estas cinco casas En las que el movimiento Telúrico Derribó las tejas De los techos Y las paredes Negándose a visitar Otros inmuebles Pese a la exigencia De los pobladores Quienes pedían Que lo hiciera Para constatar Las afectaciones Que causó El temblor En sus viviendas En una breve entrevista Al término Del recorrido Robles Berlanga Anunció Que el gobierno Federal Pondrá en marcha Un programa De reconstrucción De viviendas Para ayudar A los pobladores Que hayan sufrido Afectaciones En sus hogares Según dijo Este lunes Iniciaría Estamos verificando Estamos verificando Aquí como siempre El apoyo De parte del presidente Enrique Peña Nieto Verificando aquí En los techos Los daños Para poder Inmediatamente Echar a andar Un programa De reconstrucción Y de apoyo De estas familias Está conmigo El coordinador Nacional De protección Civil Luis Felipe Puente Que como ustedes Saben Fue el encargado De dar Todas las noticias Sobre el sismo Y él les puede También mencionar Los trabajos Que se van a hacer A partir de mañana A partir de mañana Comienza a fluir El apoyo Por acá A partir de mañana Se instalan las mesas A ver Aquí está Luis Felipe Si se da cuenta Ahí ya lo pueden Aquí está Atrás de usted No, no hay Ningún cuadrura No, no es Ni lo conozco Comentarte por último Que Rosario Robles Fue acompañada Por la esposa Del gobernador Ángela Aguirre La señora Laura Del Rocío Herrera El director De protección Civil Nacional Luis Felipe Puentes Asimismo La secretaria De desarrollo social Del estado Beatriz Mojica Morga Y el alcalde Crisóforo Otero Heredia Quien indicó Que la funcionaria Federal Pues se comprometió A realizar el trabajo Ya antes señalado Estaremos al pendiente De como vaya a fluir Toda la información Y que de verdad Los daños Sean reparados De ser el caso O construidas Las viviendas Totalmente Y ojalá Que el apoyo No llegue tarde Porque comentarte Héctor Hector Anexando A la información Es que las familias Están durmiendo En corredores O con vecinos Que sus viviendas No resultaron afectadas Y bueno En días pasados También cayó la lluvia Y bueno Todo esto Ha venido A desafortunadamente A cambiarles la vida A decenas De familias En este punto De la región De la Costa Grande Este sería mi reporte Desde la zona En cuestión Muy bien Guillermo Guillermo Hernández Mi compañero Desde la Costa Grande Corresponsal de la Costa Grande En obviamente Enfoque informativo Mire Pues la verdad Es que cuando escucho Este tipo De declaraciones Como le digo A usted En el caso De los secretarios Federales Que han venido A raudales A Guerrero Cuando escuchamos Los discursos Del propio Pues gobernador De las propias Autoridades Encargadas En esto De las afectaciones Con Manuel Pues da como De repente Desconfianza Escuchar Que van tantos Recursos Millonarios Para Guerrero Vamos a crear Un nuevo Guerrero Vamos a crear Un nuevo Guerrero Pero pues ya van Siete meses Y ese nuevo Guerrero Está todavía En pañales Y las lluvias Las lluvias Las tenemos Ya a la vuelta De la esquina Y los temblores Los temblores Como usted puede ver En cualquier momento Se pueden dar Lamentablemente Sobre todo En el estado De Guerrero En fin Tengo en la línea Señoras y señores Pidiendo derecho De réplica Y es válido Al comandante Franco Solís Quien quiere Pues obviamente Pues aclarar Me imagino yo Lo que ha dicho El propio presidente Luis Walton Y el propio secretario De seguridad Alfredo Álvarez Valenzuela Comandante A sus órdenes Igual Igual señor Gracias por darnos La oportunidad De expresarnos Con el pueblo A la opinión Pública Adelante por favor ¿Cuál es la situación? ¿En qué no están De acuerdo? Señor Lo primero Que pedimos Es un preto Digno Para nuestro Personal Que no se les Violen sus derechos Humanos Y este señor Secretario de Ciudad Pública Desde que llegó Se ha impresionado A captar de una forma Incorrecta A nuestro personal Violando totalmente Sus derechos humanos Y laborales Le pedimos Le pedimos al señor Presidente Un aumento Del 20% No nos dio Solución Que le diéramos Tiempo Le pedimos Al señor Presidente Uniformes No nos dio Solución Que le diéramos Tiempo No nos resolvió Ninguno de los problemas Que pasamos a hablar Con él Solamente Nos dijo Que recibió Un ayuntamiento Quebrado Que no hay dinero Y que nos había hecho Y habían hecho el esfuerzo Darnos un seguro social Sin restricciones O sea que también No es cierto Porque si va a tener Restricciones La modalidad 10 Del seguro social Es sin restricciones Y la que nos van a dar Es la modalidad 42 Pero bueno Es muy buena Porque los señores Que entran a la policía Después de que Se dé esa modalidad Ya no van a andar Sufriendo Como el policía Que tiene 30 40 años aquí Y nunca cotizó Porque el patrón Jamás se preocupó Porque esa policía Cotizara Para que se fuera A una jubilación digna A un retiro digno Por eso hay tanto compañero De la tercera edad Que el fusil Ni siquiera se lo aguanta Y aparte de ello Tiene que portar Un chaleco De 15 kilos Que es inhumano Traerlo 24 horas Y el que no lo trae puesto Se es arrestado Así están las cosas Por aquí En esta secretaría A ver comandante Nada más por el tiempo Si tenemos que acortar Este pregunta Número obligada Ya escuché Al presidente Luis Walton Hace un rato En el evento Que fue entrevistado Donde dice Me llama la atención Que nos sentamos Platicamos Llegamos a un arreglo Casi pues materialmente Dando solución A todas sus demandas O a la mayoría De sus demandas Se van Y dicen Vamos a trabajar Y de repente regresan Saben que siempre No nos conviene Lo que queremos Es la renuncia ¿Por qué ese cambio? Si es que si realmente Así fue Miren nunca Nunca se firmó Ningún acuerdo Yo al presidente De viva voz Le dije La gente pide La baja de este señor Por cosas arbitrales Que ha cometido Me dijo Vente mañana Lo platicamos Pero yo no puedo resolver Por mis compañeros Mi obligación Fue ir a Cabildo Donde estaban sentados E informarles De las cosas Que el señor presidente Estaba proponiendo Y de los acuerdos Que él quería llegar Pero que pasó Cuando estábamos ahí Un policía turístico Tuvo el valor De decir Que eran compañeros Que eran vejados De sus Cuestiones laborales Y de sus derechos Totalmente humanos Dejándolos En un cuartito De tres por tres Desde las nueve De la noche Hasta las seis De la mañana O siete Que les iban a abrir La puerta Para que pudieran salir El señor secretario De seguridad pública Lo aceptó Le dijo a Hualto Que si era cierto Que porque eran unos ladrones Pues si son ladrones Que los ponga a disposición De la autoridad competente No tiene por qué Violar sus derechos Hay reglamentos Y autoridades competentes Para proceder Eso fue lo que motivó Que todo el personal Que aquí está Que usted va a escuchar Aquí voy a ponerles Este teléfono Para que escuche usted Nadie está a fuerzas aquí Y los señores Están pidiendo A la institución de él ¿Por qué no viene El presidente municipal A escucharlos de viva voz? ¿O por qué no viene El secretario de seguridad pública A escucharlos de viva voz? No es el comandante de Solís Es el personal Que yo nada más Soy portador De lo que ellos piden A ver compañeros ¿Quiere que se vaya El secretario de seguridad pública ¿O no? Ya escuchaste Héctor No es Solís Es todo el personal De esta secretaría Pues mi querido comandante Mi obligación Es ponerles todas las voces Ustedes son parte de esto Y desde luego Le dejamos a la ciudadanía A la ciudadanía de Acapulco Como tú bien dices Pues quién tiene O no tiene la razón Lo que sí les puedo asegurar Es que este medio Es plural Y siempre tendrán Las puertas abiertas Como también la otra parte Gracias comandante Buenas tardes Gracias a ti Héctor Comandante Franco Solís Pues en este tema Vamos rápidamente Con mi compañero Nacho Hernández Mire pues Híjole Hay por ahí ¿Qué le cuento a usted? De estas famosas Cajas de ahorro Populares Que fueron denunciadas Esta mañana Le tiene la historia Nacho Hernández Nacho Buenas tardes Buenas tardes Auditorio Buenas tardes Al menos 30 mil familias De las comunidades Más pobres de Guerrero Han sido víctimas De 7 cajas Faudalentas Denunció la abogada Deni Guzmán Toledo Pues estamos hablando De 7 7 empresas Que han defraudado En diferentes puntos De nuestro estado Es por decir Productos Amor Que afectó La región de la montaña Los 22 municipios Arriba de 20 mil familias Cofía Que operó En lo que fue Zona Norte Iguala Huitzuco Copalillo Y Yatenango Que afectó 849 familias Xochihuahuatlán También Este Corporativo Azteca En Tlapa La Tlapaneca En Tlapa O sea Realmente Estas empresas Han llegado A los lugares Más vulnerables Han llegado A nuestras zonas Más Pobres La abogada Manifestó Que a través Del senador Armando Ríos Piter Se logró Un recurso extraordinario De 88 millones De pesos Para poder pagar A estas personas Los 88 millones Que consiguió El senador Ríos Piter Era lo que El estado Le tocaba poner Como parte De El convenio Dentro del convenio Tenía que poner 88 millones Para que Fidepago Nos diera 269 millones Más Y se hiciera Una mezcla De 349 millones Y se les pague A todos los afectados Entonces El gobierno El gobernador Nunca se cerró A decir Que no se iba A pagar Sino que a él Se le hacía Dificultoso Ver dónde Podía Quitar O ver la forma De obtener Los 88 millones Buenas tardes Este es mi reporte Don Héctor Lo lamentable Nacho Lo lamentable Es que siempre Siempre se le pega A la gente Más necesitada A la gente humilde Y bueno pues ahí está Este fraude De estas cajas populares Gracias Nacho Buenas tardes Bueno vamos ahora Con los espectáculos Lunes Mi querido Hansel Que show Buenas tardes Mucho show En Acapulco Ahora si estuvo Tremendo Cifras van Cifras vienen Pero creo que ha sido Mi experiencia De los De los periodos De Semana Santa Más intensos En eventos Muchísima gente Tráfico Pero muy bien Y fíjate que bueno Hablar Este de lo que sucedió Este Semana Santa Nos va a llevar Yo creo que dos días O tres días Mínimo Pero podemos decir Que bueno Este fue muy musical Este Esa Semana Santa Hubo varios artistas Que vinieron a trabajar Otros tantos Que vinieron de De vacaciones Y bueno Como se ha hablado Estuvo María José Cantando Embarazada Embarazada A pesar de que no podía Bailar Pues este El encanto Ahí lo tiene ¿No? Mucha gente Sobre todo hombres Pues generalmente Van a sus conciertos Porque ella es muy sensual En su En sus presentaciones Ahora estuvo gordita Pero bueno Se ve bastante bien Se ve bonita ¿no? Si No hay paz Canta muy bien Además Las canciones Que ella interpreta Es para las mujeres O sea Ya sabes Que les da Como que valoras mujeres Obesite también Se presentó Este no se presentó Completo Porque bueno También integrantes Embarazadas Pero prendieron bien Bastante bien Ellos están festejando Aniversarios Desde que se fundaron Alejandra Guzmán Bueno Este De esas no podemos decir más Que lo de siempre Es muy intensa Sus presentaciones Aquí hubo algo muy especial Que llegó la señora Silvia Pinal Se subió al escenario Le felicitó Le dio un abrazo Generalmente La señora Silvia Pinal Nunca está en las presentaciones De Alejandra Guzmán Y al revés también Cuando hay algo de Silvia Pinal Importante Generalmente Alejandra Guzmán No va Entonces eso fue algo muy especial Que sucedió aquí en Acapulco Y que bueno Creo que nadie nos esperaba Ella llegó con Luis Enrique Su hermano Generalmente Le anda El trabajo con ella Porque Pues dizque es músico Y arreglista Digo dizque Porque nunca hemos visto Su trabajo realmente Pero llegó esta La señora Silvia Pinal Que como sea Fue un respaldo muy importante Claro Estuvo la noche De los alceros También Que bueno Eso después ya lo platicamos Así muy detenidamente Porque bueno Tendríamos que Ver las opiniones A mí no me gustó mucho Y este Y bueno También estuvo un mago Que también Creo que estuvo interesante Ayer subo Platanito Este Nicho Hinojosa Entonces Muchísimas cosas en Acapulco Pero además Los antros No, no, no Bueno Las avenidas Las calles Todo completamente lleno Sí, fíjate que Si tú te trasladabas De La Condesa Al Hotel Princess Zona Diamante Te aventabas hora y media Por lo menos Este Fue muy impresionante Para mí ver La playa Diamante El área de Diamante Atascada Es un litoral muy largo Es larguísimo Y estaba totalmente lleno O sea Generalmente Vemos la zona dorado La zona tradicional Muy llena En Semana Santa Que es el target Pero Diamante Me sorprendió muchísimo Este Obviamente Los hoteles importantes De aquel lado Sus áreas Llenísimas Y los principales Condominios También llenísimos Que realmente Vimos como Los restaurantes También de la isla En la costera En la escena Estaban llenísimos Creo que Acapulco Le está yendo bien Este Y creo que es el paso ¿No? Ojalá nadie aflojemos Todos nos hagamos nuestra tarea Y estamos en la semana de Pascua Mañana le tengo estadísticas Precisamente turísticas De esta semana mayor Que ha sido La de Por mucho La mejor en muchos años Así es Gracias Hansel Pues nos tenemos que despedir Como siempre Señoras y señores Deseándoles un feliz inicio de semana Y de verdad Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo Gracias por ver el video